UTV, conflictos, problemas, mucha gente. Nos vamos con Cecilia Insinga. Cecilia, lo último. Marcelo, gente que espera que el conflicto se solucione, pero por ahora no hay vías de solución. Para eso estamos con uno de los delegados de la línea B, Claudio de la Carbonara. Ayer participó de esta charla, en realidad de esta audiencia que se hizo en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad y que no tuvo ningún resultado positivo. ¿Qué se planteó en la reunión? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo y cuándo se va a solucionar esto? En realidad no se planteó nada. Fue más de lo mismo una continuación de la audiencia del día anterior donde la empresa sigue sin reconocer que hay problemas, que hay problemas y falencias de seguridad que hacen a la calidad del servicio, que hacen a la seguridad de los usuarios y de los trabajadores. Entonces es muy difícil avanzar así hacia una solución. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que hay que planificar cómo se van a solucionar esos problemas, hay que tener en cuenta lo que no se tuvo en cuenta antes de la inauguración y hay que escuchar lo que dicen los trabajadores, lo que dicen los usuarios, porque hay que ser claro, los usuarios ya se quejaban muchísimo con el servicio antes de las extensiones porque no había la cantidad de trenes para transportar la gente que viajaba hasta los Incas y pretenden hacer estas dos inauguraciones o esta extensión sin tener los trenes necesarios para transportar tampoco al incremento de gente que se va a producir con la estación Rosas y con la estación Echeverría. O sea, estamos hablando de entre 50 y 60.000 usuarios más que se van a agregar a la línea, que van a viajar en peores condiciones que las que ya venían viajando, porque no están los trenes que dicen que tendrían que estar, porque no está el personal que dicen que tendría que estar y porque tampoco están tomados ninguno de los tiempos de vuelta y tampoco sabemos cuántos viajes se van a dar para poder hacer frente a esta demanda. La verdad que una vergüenza, una precarización y una imprevisión total. Gracias. Gracias a ustedes. Una reunión que no tuvo ninguna solución como les veníamos contando, ahora lo ratifica uno de los delegados de la línea B y la próxima reunión será el viernes a las 11 de la mañana. Mientras tanto, pasa lo que les venimos contando, las demoras en el subte y la gente que está en el medio de esta situación. Muy bien, y la hora pico que todo lo complica es por la cantidad de usuarios. Ya volvemos con vos, Cecilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!